Pues ella ahora está utilizando mi cuarto para trabajar como su oficina Ajá, ah sí Sí, entonces ahora no tengo oficina yo Y cuando tú hablaste de mudarte, ¿no? Y cuando quieres mudarte Sí, yo creo que quizás en una semana o dos, más o menos ¿Tan pronto? Sí, pero no tengo cosas, amigos Solamente tengo como una laptop y un par de camisas y ya Sí, realmente no tengo muchas cosas Entonces no sería una mudanza realmente Simplemente llegaría a vivir a otro lugar Pero ¿es fácil en general encontrar como apartamentos en tu ciudad? Un poco, pero ahorita no Ahorita es fácil Porque por el coronavirus no hay gente Todo está vacío Y de hecho está barato Creo que ahorita está barato Pero normalmente es mucho más difícil Sobre todo porque, por ejemplo, mi mamá Tiene un negocio donde ella renta habitaciones Y casi siempre tiene muchas personas Porque muchos de sus clientes, supongo Son estudiantes Entonces muchos, por ejemplo, estudian cerca de una universidad Y entonces viven muy cerca de la universidad Pero viene en un cuarto rentado ¿Vas a empezar con un Airbnb o un apartamento directamente? No, mi mamá tiene un cuarto disponible Entonces seguramente voy a vivir en ese lugar Durante unos, quizás cuatro meses Más o menos Y después voy a, ahora sí voy a buscar un departamento completo Un amigo y yo Ok, cuatro meses ¿Eh? Porque necesito ahorrar dinero y comprar otras cosas En estos cuatro meses Entonces, amigo, necesito ahorrar dinero y comprar unas cosas Antes de pagar renta Porque pagar renta va a ser un poco caro Entonces necesito primero ahorrar dinero Entonces, ¿Va a vivir gratis? ¿O no? Vamos a decir barato Barato, más o menos Sí, sí, barato No, gratis no Pero barato Muy, muy barato ¿Los gastos? ¿O lo, cómo se dice? Sí, 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 solamente los gastos Sí, sí, solamente los gastos básicos No Porque ¿Cómo se llama? Mi mamá tiene muchos Muchos inquilinos ¿Conoces esa palabra inquilino? Como Malas personas No, 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 güey Un inquilino es Una persona Es la persona a la que tú le rentas un lugar La persona a la que tú rentas un lugar No sé Sí, por ejemplo Tú eres un inquilino, güey Estás rentando un Airbnb, ¿no? Ah, ok Tú eres un inquilino Persona que está alquilando Exactamente Sí, sí, sí Exactamente Tú eres un inquilino, por ejemplo ¿Inquilino? Sí Y no inquilino ¿Inquilino? No es tan bueno en tu lugar Como antes Sí, amigo Es que antes tenía un cable Sí, aquí no hay cables Aquí no hay nada No tengo ni siquiera una puerta Sí, sí, lo sé, amigo Pero, ¿qué te digo? También mi Wi-Fi es muy malo Aquí El Wi-Fi es muy malo en México en general Sí Sí, sí, sí ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Qué has hecho de tu vida últimamente? Estoy en cárcel otra vez Más o menos ¿Por qué? No, cada semana es toque de mierda, ¿no? Entonces No es divertido, amigo Viajar todo el mundo Para ser libre, ¿no? Y 50% del tiempo Estar Encerrado Ok Es problemático Porque En el fin de semana Es cuando Tú puedes conocer personas Cuando tú puedes Hacer cosas Cuando tú puedes ir a los bares ¿No? Es el tiempo para Tener una vida, ¿no? Entonces Es un poco Un poco triste por ahora Pero voy Voy a esperar Una semana más Porque es tres Fins de semana ahora Y si es Ok Si es una más Voy a mudar Como No sé Otra ciudad En Colombia O Brasil No importa No he viajado Como 20 horas Para vivir en cuarentena Todo el tiempo, ¿no? Pues Debiste haber esperado Unos meses, amigo ¿Esperar? Sí Pero no quería He esperado ya Un año, ¿no? Mi pensamiento era De viajar en junio ¿No? Pues sí, amigo Pero Pero Tome en cuenta Que Pues Nadie puede No sabes Cuando Esto va Terminar Nadie Lo sabe No Entonces Puede ser Mucho más tiempo De cuatro Puede ser Dos años ¿Quién sabe? No No tengo tiempo De esperar más Pero no es un problema Puedo Mudarme Porque yo tengo El dinero Pero es Solamente Cuando Un poco Molesto Todavía Me gustaría Conocer Medellín Un poco Mejor Obviamente Entiendo 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 Sí Es frustrante Amigo Pues es que también Creo que fue mala idea Ir a A A A una ciudad Grande ¿No? Sí Mala idea O qué No he escuchado Fue mala idea Ir a una ciudad Grande ¿No? Sí Depende del país Creo Pero Sí ¿Por qué? ¿Por qué depende del país? Todos Lugares En el mundo Tienes Restricciones O es como Totalmente Cerrado Entonces Tiene 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 Ah Pues qué te digo Amigo ¿Y en qué otra ciudad? En Mexico City Oh Tú no vives en Mexico City ¿O no? Sí 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 Vivo Vivo En Ciudad de México Pero Hay Tiene Tiene más Restricciones Ahora ¿No? ¿O no? No Es lo igual Que antes Los bares No hay negocios Sí Están cerrados Están cerrados ¿Están cerrados? Ajá Sí Todos Todos Están cerrados No hay nada Solamente Están abiertos Los supermercados Y Pues Algunos Negocios Informales ¿No? Obviamente Como siempre Pero No mucho más Que eso Realmente Dame un segundo ¿Puedes contestarle A tu hermana? Ya lo sientes Que Mi hermana Hizo Hizo un caos Aquí Porque No sé Si te conté Que mi hermana Pienzaba O creía Que tenía Chinches 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 ¿Sabes qué significa eso? Chinches Se llaman En inglés Bedbox Bedbox Sí Bedbox Ah Bedbox Ok Sí Entonces ¿Sabes qué son? Sí Bueno Que Aparentemente Que En Aquí en la casa Hay Esas cosas Entonces Mi hermana Está como Como loca Limpiando Todo Y Y yo Pues nada más ¿Qué puedo hacer amigo? ¿Qué? ¿Y yo qué puedo hacer? Yo solamente estoy aquí Tratando de no estorbar Exacto Creo que ¿Cómo se dice? ¿Chingas? ¿Eh? ¿Qué es la palabra? Chingar Chingues Depende Porque chingar Significa muchas cosas La palabra Te Dijiste Hace Treinta segundos Ah Ok Que yo solamente Intento No chingar O intento No molestar No La palabra Para decir Bedbucks Ah Chingues Chingues Sí Tú Tú Es Un poco lenta Hoy Amigo En tu cerebro Ah Pero Tú No quieres Chingues Chingues ¿Qué? Chingues ¿No quieres Chingues? La palabra Chingues ¿O no? Chingues No puedo ver Chingues No puedo ver Tu texto Estoy mirando Un celular Chingues 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 Está neurótico amigo A ver Bájame dos rayitas Pero El sonido no es bueno Estoy mirando Un celular No puedo ver Tu texto La calidad De tu cámara No es tan bueno Entonces Lo siento Eres Eres No mames No mames Pinche puntos Ya No mames A ver Dime Yo no tengo la culpa De que hayas Cerrado todo En puto Medellín Y no puedas ir A ponerte borracho A las putas A las putas Diez de la noche Necesitas Hacer algo De tu wifi Porque No puedo ver Tu barba Con calidad Con normal Es un problema Güey Ni siquiera Es mi wifi Es el wifi De mi hermana Y lo único Que puedo hacer Ahora es Dar clases Y ya No puedo No tengo tiempo Para hacer otra cosa En este momento De hecho Ni siquiera Tengo una mesa No tengo ni siquiera Una cama Pero No puedes Mudarte De otro lugar En la casa Con tu Sí Pero Sí Sí O sea Estoy En la sala Por eso Estoy en la sala Y por eso Estoy utilizando La laptop Normalmente No utilizo La laptop Precisamente Porque sé Que tiene Problemas De Ah Es otra Cámara De red ¿Eh? Es otra Cámara Ah Sí 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 Es Es Este es Mi laptop Entonces Normalmente Utilizo Mi Mi PC De escritorio Pero Ahorita No Güey Porque No mames De hecho Allí está Mi Mi PC Está como Ahí Esa caja Negra Porque No 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 tengo Este No Tengo Espacio No tengo Espacio Para ponerla En este momento Por eso Estoy utilizando La laptop Pero Sí Está bien Voy a intentar Arreglar El puto Wi-Fi Qué Pinche Neurótico Eres Güey Pero Puedes Usar Un cable Con tu Laptop También Sí Pero Hay que Poner El cable Y eso Toma Tiempo Y tome En cuenta Que hoy Tenía Como No sé Un chingo De lecciones Hoy tuve un chingo De lecciones No necesito Hoy Es como Consejos Para el futuro Para No perder Tus estudiantes Amigo Sí Obviamente Obviamente Amigo Pero Este fue un caso Excepcional Normalmente No me pasan Este tipo De mamadas Pero Pero hoy Fue un caso Excepcional Tengo Finalmente Yo tengo Finalmente Como Memoria Por mi Cámara Después Como Dos semanas Tres Semanas ¿Para qué quieres Una memoria? No Yo tenía Una Pero Se rompió En mi viaje Con la batería Entonces Necesitaba De comprar Un nuevo Y Era como Imposible Encontrar Una Como Solamente Como Muy pequeñas Memorias Como 32 O algo Y no No podía Sí No podía Comprar En internet Entonces Necesitaba Comprar De Amazon En Estados Unidos Y Como El paquete Vino A Miami ¿Cómo se dice? A mi? Como No El paquete Vino De A Miami A Miami Amazon A Miami Y luego Y luego Y luego Una persona En Miami ¿Cómo se dice? La La envió ¿Cómo se dice? Enviarte Sí, la envió La envió Para como Evitar Los impuestos Como Sí Sí, sí, sí Entiendo 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 Ay, ay, ay Pero Fue Como Alguien Que tú Conoces O Simplemente Fue Parte De La Logística De Amazon No, no, no Es como Una persona Que Tiene Una Empresa Que Hace Normalmente ¿No? Por Personas Que Viven En Colombia Ya, ya, ya Ay, ya Qué Desastre Qué Desastre Pues ¿Qué te digo Amigo? No sé Ahorita Creo que Definitivamente No ha sido Un buen Inicio De Un buen Inicio De Año No Pero Es un Nuevo Año Será Muy Mejor Como Unas Tutoras Conozco Es Tus Tutoras Colombianas Te dijeron Que Va a Ser Mejor Sí Una Una La Optimista Que Me Gusta Llamarla Como Caller O ¿Cómo Se dice? Sí Llamarla 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 Sí 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 Ay Amigo ¿Qué te Digo? Pues Yo Que No Fíjate Que En general Mis estudiantes No son Optimistas Todos Están O casi Todos Me han dicho Que ha sido Un año De mierda Y que Seguirá Haciendo Y que Terminará Haciendo Un año De mierda Pero Supongo Que Porque En parte Casi Todos Son Americanos Entonces En general Los americanos No son Muy Optimistas No Claro Claro Pero No Debería Ser Más Optimista Es Al menos Al menos Tienes Buen Clima Ah Sí Pero No No puedo Disfrutarlo Eso es El problema El problema Sí Es como Tú Puedes Tener El mejor Ciudad En el mundo La mejor Ciudad Cuando no Puedes Como Disfrutarla Es Sí Es Difícil No Yo creo Que Será más fácil También Si yo He vivido Hier Por más Tiempo Y tenía Amigos Y Como Si yo Conocía Mujeres Conociera Conociera Mujeres Por ejemplo Porque Cuando es Toca de queda Estoy solo Siempre Y eso es Triste Porque Al menos En Suecia Yo puedo Ir afuera Este Ay 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 Qué desmadre Pues Qué te digo Amigo Bueno Pero Hace frío Porque aquí Yo me estoy Congelando Amigo Se me Congela El trasero Todos los Días No Aquí Es Perfecto Es como 25 Cada día Ok Aquí Creo que Estamos En 15 15 15 Más o menos Con 15 En México Si no Mames Yo no vivo En Suecia Yo vivo En México Obviamente Me estoy Congelando Me estoy Muriendo Wey Es frío Para ti Por eso Tú estás Blanco Yo no Yo soy Moreno Wey No mames Yo estoy Acostumbrado Es tú Que es Moreno No No otras Cosas Tú eres Más Blanco Que Michael Jackson No No Definitivamente No Precisamente Por eso Por eso La gente Me contrata Porque no Soy Blanco Wey Porque soy Un mexicano Promedio ¿Qué es Promedio? Como Average Promedio Average Sí Ok Como un mexicano Promedio Por eso La gente Me contrata Amigo Pero tú Amigo Tú eres Blanco Tú eres Casi Transparente Ok Veremos Cuando yo Finalmente Puedo ir En un Buen Clima Estar Más Negro Que tú Seguramente Seguramente No me digas Y este Antes Estabas Más Moreno Cuando Viajaste Sí Es Como Un Person En África Después Un Semana O dos No me digas Sí Es Verdad Ok Y ¿Cuál fue el País Donde te Donde te Bronceaste Más? Tailandia Vietnam Vietnam Maritius Cada país Donde Hace sol Todo el Tiempo Ok ¿Tampoco en Vietnam Hace sol? Sí Hay mucho Hay mucho Pero No hay Como El mal Entonces Normalmente Es fácil Cuando tú Puedes ir A la playa Entonces Hay sol Pero no hay Mar Y En Tailandia Sí hay mar ¿No? Supongo Depende Donde tú Vives Pero Normalmente Me gusta Ir A ciudades Con Con el Mar Sí ¿Cuál Es la Capital De Tailandia? Bangkok 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 Ok ¿Qué significa Todo esto ¿Qué significa Tailandia? Es el mejor Nombre En el Mundo Bang Como Y Kok Como En combinación De Bang Y Kok Es como Es perfecto Para Tailandia Esta cultura Porque ¿Están obsesionados Con el Sexo O solamente Tú Estás Obsesionado Con el Sexo Como La cultura Es como Es muy Normal Con Sexo Y los Barres Prostitutas Como G-mails Es como Es un Suciedad ¿De qué Verga Hablas G-mail? ¿Qué? ¿Cómo Que G-mail? ¿Has Contratado G-mails O qué Pedo? Es Imposible No Haberlos ¿No? Hay Muchas ¿Y cómo Sabes Que Son G-mails ¿Cómo Es? ¿Cómo Sabes Que Son G-mails Normalmente Tú puedes Sentirlo Como En la Voz O Como No Digas Sentir No Digas Sentir Porque Sentir Es como Sentir Escucha Escucha Ok Ya Perdón Sí Lo siento Lo siento Ok Porque Sentir Es como Tocar Entonces Tú puedes Sentir Es como Puedes Tocar Escucha Ah Sí 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 Está bien Ya Escucha Sí Es que Te digo Entonces Hay Diferentes Maneras Normalmente Son Más Altos La Diferente Tú puedes Ver Como Aquí Adam's Apple No sé Como La Manzana La Manzana De Adán ¿Qué más? Más Agresivo Más Agresivos Como que Más Agresivos Como te golpean O qué No Pero Si tú Tú Como No sé Si yo Quiero decir Las O los Pasan En la calle Tú puedes Como tocar O Como Tocar tu Brazo Como Touch Más Más Ah Ok 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 Sí Como Sí Te hostigan Te hostigan Te hostigan Te hostigan Entiendo Entiendo Vaya Eso Eso da Miedo Amigo ¿Te Ha Pasado? ¿Qué? ¿Te ha Pasado Eso? ¿O Te han Jalado Así Como De la Calle? Es Normal Cuando Tú Pasas Como Lo Más Eorias En Unas Ciudades Como Pataya Y Bangkok Sí Ha Pasado Como Un Turista No Mierda No Mames Está Está Veo No sé No No Definitivamente No me Agrade Esa Cultura Amigo No Pero Siempre Cuando Ellos Quieren Algo De Mí Yo Normalmente Les Como Les Doy Give Les Doy Y Les doy Tu Whatsapp ¿No? Porque Yo sé Tú Quieres Varmente Las Gmail Entonces No Tengo Whatsapp Amigo Lo Siento Tengo Tienes No No Tengo He visto Tu Imagen ¿Cómo Amigo Si Cuando Tenía Whatsapp Yo no Tenía Foto Nunca He Tenido Foto Es como Gandalf Negro Es Como Quieres Quieres Empezar A decirme Gandalf Negro ¿Verdad Wey? No Amigo No Te va A Funcionar No Te voy A Seguir El Chiste Pero Tú Es Muy Moreno Que Tú Estás Diciendo Todo El Tiempo Muy Como Como Wise ¿No? No sé La palabra Porque Tú Eres Un Foto Y Por eso Gandalf Es más Divertido De Platón Bueno Quizás Gandalf Sea más Divertido Que Platón Pero No Más Divertido Que Sócrates Ok Quizás Sócrates Sócrates Solía Decir Que Que Él Nunca Conoció A Un Hombre Verdaderamente Sabio Ok Entonces Si Ni Si Sócrates Conocía Hombres Verdaderamente Sabios Yo Tampoco Amigo Entonces Sócrates Era un Poco Arrogante ¿No? Obviamente Si Pero Si Esa Nuestra Discusión Esa Es verdad Pero No lo Sé Un Poco Demasiado No sé Un Poco Creía Un Poco Demasiado En Su En Su Mismo En Si Mismo Si 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 Ya Conocido Una Persona Pasar Pues ¿Qué Te Digo Amigo ¿Tú Has Conocido Un Hombre Sabio? Si Más o Menos ¿A Quien? No Pero Depende Como Tú Supongo Que Depende Como Tú Definir Esos Personas Más Antiguas O Viejas Que Para Mí Había Como Conocimiento Un Buen Conocimiento De La Vida Y Como Si Han Aprendido Muchas Cosas Ok Por Ejemplo ¿Quién? Pero No Dime ¿Quién? ¿Quién? ¿Un Profesor? ¿Un Familiar? ¿Quién? No Diferentes Personas No Muchas Pero Diferentes Personas Y No Necesitas Ser Personas Que Yo Conozco Puedo Ser Personas De La Literatura Por Ejemplo ¿Quién Piensas Tú Que Es Una Persona Sabia De La Literatura Borges Quizás ¿Quién? Borges Borges Quizás No sé Porque Es un Sentimiento Yo Tenía Cuando Yo Leía Uno De Sus Libros Que Era Como Non Fiction Libros Que En Final Su Conocimiento Del Mundo Y Esas Cosas Era Impresionante Para Mí Ok 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 Pero No sé ¿Sobre qué Hablaba? Yo No Recuerdo Amigo No No Importa No Importa Hace Muchos Años Ok Está Bien Quiero Defender ¿Cómo Se dice? Defender Sócrates Que Él Dije Que No Nunca He Encontrado Una Persona Porque Soy El Rey Del Mundo No 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 Estabas Probando Muy Muy Duro Para Oh No No Es Posible Encontrar Otras Personas Estás Loco No 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 sé Yo He conocido Personas Sabias Ah Sabias Sí Sí Personas Sabias Y Por ejemplo Yo creo Que Obviamente Nadie Es Absolutamente Sabio Pero Por ejemplo Yo creo Que En algunos Casos Mi padre Es un hombre Muy sabio Por ejemplo Recuerdo Que Una vez Me dijo Algo Nunca Nunca se Me va a Olvidar Esa frase Creo Que Yo estaba Teniendo Como Problemas En la Escuela Y entonces Sí Yo Porque Tenía Como Malas Calificaciones Y Y Él Me dijo Que Porque Que Porque O sea Que ¿Cuál era el problema? Que porque No Que porque Estaba fallando Pues como Estudiante Y entonces Yo le dije Como Todos los niños Como Cualquier Niño Le diría A su padre Pues No sé El profesor Está en mi Contra O algo Por el estilo Y entonces Él me dijo Algo Que me pareció Interesante Que fue Si vas a hacer algo Hazlo bien Y si no lo vas a hacer bien Entonces mejor no lo hagas Y entonces No sé Creo que Eso Creo que fue un pedazo De sabiduría Que Se ha quedado Conmigo hasta ahora Sí Es verdad ¿Tú Tienes alguna Anécdota así? No 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 Que yo Puedo Como Recordar Como Es Yo Mi vida Era Tenía poco Con poco Influencias Buenas En mi vida Cuando yo era joven Digamos ¿Cómo que Influencias buenas? No Es como No tenía Mucha influencia De mis padres Por ejemplo No era Tan gran Parte de mi vida ¿Por qué no? Porque Era la vida Para mí Es como Larga Historia Entonces Mi abuela Era como Más Como Mi Padre En mi vida ¿No? Y por eso Probablemente He escuchado Consejos Cuando yo era Muy joven ¿No? Pero No puedo Recordar Mucho De eso Ok Ok ¿Tu abuela A quien le regalaste Un gatito? Ah, sí Que tiene 94 Wow Realmente Wow 94 No mames Eso es mucho Es mucho, sí Sí, sí, sí ¿Y cómo ¿Cómo es ella? ¿O cómo era ella? ¿Cómo era? ¿Cómo son ¿Como persona? Sí, sí, sí Como persona Como persona Es como Ella es un poco O muy Como Stubborn No sé Qué significa Stubborn Cuando Ah, obstinado Obstinado Terco Sí Me creí que era algo así Obstinado Obstinado Pero Ha siempre Ha siempre Como Suportado Su Hijo Mucho Y Como Una Persona Soltera Por muchos Por muchos Anos Y Would do Would do Diría ¿Cómo se dice? Would do Haría Haría todo Para sus hijos Y su familia Es como Entonces Hay sus problemas Obviamente Pero Por las personas Que Le Aman Es como Sí Es un buen Tiene un buen Corazón Ha hecho Mucho Para mí Mi vida Alcanorado Mucho Mucho Entiendo 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 Wow Pues sí Supongo que se parece Un poco A mi madre Mi madre También es así Bueno Quizás conmigo Ya estaba un poco Cansada Este Porque Pues obviamente Tuve tres hermanas Mayores Y no sé Siento que Cuando Cuando nací yo Como que Cambió Mucho Como que Se volvió Muy ¿Cómo definirlo? ¿Se cansó? Sí Como que en general Cualquier Cosa que hacía Conmigo Era como Oh no Es mucho esfuerzo No quiero ¿As a tu madre? Sí Sí Como que No quería Sí No quería hacer Cosas conmigo ¿Por qué? Porque estaba Cansada Porque tenía Muchos Niños Como Trabajo Sí Sí Exactamente Y Obviamente Fue Durante Muchos Años Porque Por ejemplo Mi hermana La más Grande Tiene Creo que Veintiún Años Más Que yo La siguiente Tiene Dieciocho Años Más Que yo Y La otra Tiene Seis Años Más Que yo Entonces Pues sí Supongo que Un poco Es comprensible Que Por ejemplo Cuando su primera hija Tenía Veinti Veinte años Veinte años Otra vez estaba embarazada Entonces Ah porque además Ella nunca quiso ser madre Nunca Nunca quiso Nunca quiso ser madre Nunca quiso Ah ella nunca Quiso Ser madre Exactamente Y este Porque Su madre O sea mi abuela Tuvo muchos hijos Entonces Y Creo que Mi bisabuela También tuvo muchos hijos Entonces como que Ella sabía que no No quería Tener muchos hijos Pero tuvo muchos hijos También Entonces No sé Como que Sí obviamente Sí cuidaba de nosotros Pero Como que no era Porque yo siento que Hay madres Que les gusta Ser madres Y Por ejemplo A mi madre Nunca le gustó Ser madre Siempre fue como O sea sí Lo hacía Pero Pero era como que Siempre estaba enojada Siempre estaba molesta Como que siempre estaba Tenía Tenía como Resentimiento Todo el tiempo Entonces Sí A A mí por ejemplo Hubo una época En la que Casi no hablaba conmigo Porque Mi papá estaba enfermo Entonces Digamos que Ella tenía que cuidar A mi padre Todo el tiempo Y entonces Nunca estaba Nunca 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 Solamente Estaba como ¿Qué será? Una vez por semana Y No estaba mucho tiempo Y Pues sí Como que yo No tuve mucho contacto Con ella Durante unos cinco años Más o menos Y después un día Quiso como No sé Quizás Pero Un hijo normal Un hijo No sé Porque ella Ella Quería Que yo fuera un niño Obediente O sea Que yo obedeciera Lo que ella me decía Que yo hiciera Lo que ella me decía Que yo hiciera Pero nunca fue así Porque yo Pasé como Mucho tiempo Solo En el que Como que Pues me acostumbré ¿No? A ser Obstinado Y Y entonces Obviamente Empecé a tener Problemas con ella Pero Hasta la fecha Todavía sigo teniendo Problemas con ella Por esa situación Pero Pues no lo sé No lo sé ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de eso? De Cuando un hijo Es demasiado Obstinado ¿Por qué Crees que los Adolescentes Son demasiado Obstinados? ¿Por qué Hijos A veces? Bueno Creo que Puede ser Puede ser Muchas razones Pero creo que Una cosa Puede ser que Un niño Necesita Amor ¿No? Y para Estar Como Estar visto To be seen Como Para ser Ser visto Hay un millón Diferentes Ejemplos En diferentes Familias Pero Normalmente Cuando un niño Es como Muy Diferente En sus Acciones En la escuela Etc Hay un Razón O unas Razones Normalmente Por eso Pero a veces Puede ser Algo Química También Obviamente Pero Yo puedo Solamente Pienso De mi Experiencia En mis Escuelas Y Yo Veramente No tenía Un buen Comportamiento Como Durante Muchos Años Y era Muy Difícil Para Mí Como Suci Los Como Suci Los Socializar Socializar Tener Amigos Es como Sí Fue Fue Difícil Por muchos Muchos Años Para Mí Pero Eres muy Sociable Amigo ¿Qué? Pero Eres muy Sociable No No creo Que Soy muy Sociable Soy Más Como Un Lone Wolf Como se Dice Como Un Loner Que gusta Ser Solo Ah Sí Sí Soy Solitario Solitario Me Prefiero En General Pero No Dijiste Que Estabas Enojado Porque No Podías Socializar En La Cuarentena Ah Sí Pero Es Diferente No No Es Porque Yo Necesito Estar Con Una Persona Todo El Tiempo Pero Ser Capaz De Ir A La Calle Y Comer La Comida Ir A Los Bales Es Como La Libertad Sí Sí Completamente Completamente Pues Esa es una buena Esa es una buena Forma de exponerlo Pero No lo sé Tú Te casarías Saquerías Te Casarías Casarías Como Get Married En El Futuro Quizás Pero No es Tan Importante Para Mí Pero Me gustaría Tener Una Familia Y Hijos Sí Pero En Mi Cultura Matrimonio El Matrimonio El Matrimonio Es Normalmente Como El Último Paso Normalmente El Último Paso De Qué Un Familia El Proceso Con Familia Hijos Es Como No es Matrimonio Antes Y Después Hijos Es Normalmente Hijos Antes Ok 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 Pero ¿Por qué? Porque El Matrimonio Implica Una Una Unión Legal Económica No 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 Es Solamente Que No es Tan Importante En Nuestra Cultura En Suecia No Somos Muy Religiosos En Con Nunca He Conocido Una Persona Que Ir A La Iglesia ¿En Serio? No 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 ¿Y qué Sientes De De Estar Por ejemplo En Colombia Donde También Hay Muchas Iglesias No 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 Estaba Pensando No Es Como No Es Como Estoy Enufado Cuando Yo Veo Una Iglesia ¿No? Pero Entonces Hay Hay Por ejemplo Imágenes Religiosas En Colombia Imágenes Sí Imágenes Religiosas Como Por ejemplo Sí Pinturas O Como En La Calle Por ejemplo En México Hay Muchas Sí Probablemente Sí Creo Que Vi Una En La Calle Afuera Pero No Había Mucho Tiempo De Explorar Mucho Todavía Desafortunado Pronto Amigo He Como Reservado Dos Cosas En Martes Finalmente Voy a Hacer Cosas Y El Primero Es Como Parapente Parapente Como El Sí Vuelo Volar En La Sí 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 Y Otra Es Como Un Tour Como Se Lama Graffiti Tour Como En Colombia Donde Imágenes En Los Muros Y Vamos A Como Ir Con Los Cables De Metros No sé Cómo Dice El Teleférico Teleférico Ok Para Vivir Como Toda La Ciudad Entonces Dos Diferentes Como Cosas En En Ok 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 ¿Estás emocionado Entonces? Sí Un poco Un poco Especialmente Por Parapente Pues No sé Amigo Yo pensé Yo pensaba Que cuando Que como Tenías Tutoras En Italki Ibas A visitar A ellas Min Tutora Dos Tutoras Ah Sí Hablaba Con Una En Bogotá Tomar Un café O Algo Pero Nunca No fui A Bogotá Fui Al Medellín Al inicio ¿No? Entonces Entiendo Entiendo Pero Tus dos Tutoras O tres Creo que Tienes como Tres ¿No? Tres Tutoras De Bogotá Algo así O de Medellín ¿De dónde Son? Una Bogotá No Tenía Una De Bogotá Antes No No Tengo Clases Una Aquí En Medellín Vanessa Y Una Nueva En Cali Creo Otra ¿Y por No visitas A tu Tutora De allí? ¿A dónde? De Medellín No sé ¿Por qué ¿Por qué tú quieres Visitar Me Tutora? Güey Pues porque Si conoces Una persona En ¿Cómo se llama? Si conoces Una persona En En Internet Y hablas Con ella Durante Casi un año Pues Puta madre ¿No? Lo mínimo Lo normal Es como Pues güey Vamos a Hablar Pero 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 De frente ¿No? ¿No crees? Sí, sí, sí 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 Es una persona Interesante Y Ambos Los dos Quieren Lo mismo No sé No Nunca He Preguntado No sé No sé No sé ¿Por qué te da miedo? ¿Te gusta ella o qué? No Pero No sé No sé No es natural Preguntar ¿Por qué no? ¿Por qué es más fácil Como yo puedo encontrar Hay un millón Mujeres aquí Puede ser complicado Pero ella es tu amiga Pero ella es tu amiga ¿No? No Es un cambio de dinero En internet Pero al final es tu amiga ¿No? No sé No sé Si es una amiga Que yo nunca He encontrado O visitado O he estado Con Pues no lo sé amigo Yo creo que Si yo No sé Si estuvieras en México Pues sabes ¿Qué podrías decirme? Que sí No sé Enseñarte un lugar O algo por el estilo Ah claro 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 Voy a Quisiera Hacerlo también Si yo fuera En tu sitio Claro No sé A veces tú Puedes Sentir Si Personas Hay Tienen tiempo De ayudar O no Y no me siento Como Es como eso Entonces No quiero molestar Pues no lo sé amigo Yo creo que si Si has hablado Tanto tiempo Con una persona No sería una No debería ser Una molestia Yo pienso ¿No? No Pero Es como Es un Sentimiento En mi estómago Que No quiero hacerlo Solamente Yo creo Si yo quiero hacerlo Voy a hacerlo Y No quiero Ok Está bien Está bien Eres raro amigo No te entiendo Quizás Quizás Pero Sí Como ¿Sabes qué creo? Creo que te complicas demasiado la vida Sí Siempre es fácil decir eso Cuando tú tienes una perspectiva afuera No amigo Porque Por ejemplo No sé Si yo fuera No sé A dónde Si yo fuera A Europa Pues sé que Por lo menos Uno o dos De las personas Que conozco Podría ir a visitarlos ¿No? O en Estados Unidos Pero Pero no quiero ir a Estados Unidos Entonces ¿Por qué? Porque No sé No sé No es una cultura Que me parezca tan 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 interesante O sea Sí Media curiosidad ¿No? Obviamente Pero Pero si Si pudiera elegir Entre por ejemplo Viajar a Brasil A Estados Unidos Pues obviamente Escogería Brasil Claro ¿O tú? Es una elección fácil Bueno Pero puedes hacer dinero En Estados Unidos Puede ser ¿Qué? Puedes hacer dinero Ah Depende De tus cualificaciones Y esas cosas No es como una cosa Automática ¿Y tú podrías? No Porque Yo no tengo Un Como Skills Específicos Por el país Y Mi Mi educación No funciona muy bien En Estados Unidos Porque Soy profesor de sueco Sueco No importa nada Soy profesor de inglés Yo no soy Número uno En Estados Unidos Porque hay personas En Estados Unidos Entonces Es No es Vale la pena Probar Con mi Mi grado O mi Educación En Estados Unidos Incluso si yo Quería O quisiera Quisiera Sí Entiendo 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 Sí Supongo que tienes Un poco de razón Pues no lo sé amigo Yo creo Es que Es que voy a gente Muy rara Porque por ejemplo Yo tengo un alumno Que es Es americano Y vive en China Ajá Y no sé exactamente Por qué vive en China Pero Pero O sea Puedes ver que el hombre No No sé Como que Quizás Él es americano Y no es Como el típico americano Pero Pero como que Es raro ¿No? Como vive en un país En donde Pues básicamente Todo es diferente ¿No? O casi 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 Todo es opuesto Sí Pero hay Hay Es un profesor profesional ¿O qué es? Creo que sí Creo que sí No estoy seguro Pero en las mejores escuelas Es como Como profesores Sí Es común Normalmente Americanos O de Inglaterra Ajá Sí De hecho De hecho creo que es Profesor de profesores Ah ok Profesor de profesores Sí 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 Pero Pero sí Por ejemplo Me ha dicho que Que es raro ¿No? Que porque por ejemplo Dice que los Asiáticos en general Como que su cultura Es de ser O sea Que la El número de personas Es tan Tan alto En esos países Y las oportunidades Son muy pocas Que básicamente Tienes que ser Como un Virtuoso En cualquier cosa Que hagas Ah sí Porque la competencia Es muy fuerte Y los lugares No son muchos Y en Estados Unidos No Dice que en Estados Unidos La gente En general Tiene la oportunidad Más o menos De De hacer Virtualmente Cualquier cosa Y virtualmente Conseguir un trabajo Fácilmente Sí Pero Que es un trabajo O sea No es como El país De oportunidades Como antes Como de 20 Hace 20 O 30 años Sí Tú puedes Conseguir Un trabajo Pero Hay personas Que Solamente Pueden Gana Suficiente Por Su casa Más o menos Sus gatos Si tú no tienes Una buena edificación Por ejemplo ¿No? Sí Entonces ¿Qué piensas? ¿Que hay que ir A vivir a China? Yo Probablemente No Ok ¿No te gusta Vivir en China? No No creo No Hay muchas Puedo vivir en muchas Puedes En Asia Pero Chino es muy Muy bajo En la página ¿Por qué? Y malaysia Porque Es algo Con la Cultura Y Las personas Que yo Encontrado En Vacaciones Me parece Que Hay muchas Personas Que son Tienen Como Un Sentido De ser Mejor De Otras Personas Especialmente Las Personas Contineras Sí Probablemente Sí No sé Bueno Es que Sí es Diferente Porque Creo que Con Conocer Una Persona En Este Tipo De Plataformas Pues Yo Creo Que Para Empezar Las Personas Que Usan Este Tipo De Plataformas No Son Como Las Personas Promedio No Pero Yo Estoy Hablando Personas Que Encontrado Como A veces En La Vida En Mis Europa Entonces No Es Solamente En Plataformas Y Las Personas De China No Son Muy Popular Con Otras Paesas En Asia También Ok Ok Yo Conocí Conocía Una Persona Una Mujer En Vietnam Por Bum Yo Dijo Odio Odio Los Chinos Como se Dice Chinos Chinos Odio Los Chinos Y Yo Soy Medio Chino Ok Ok Muy Muy Sí 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 Eso Suena Suena Algo Suena Algo Que diría Yo O Algo Que dirías Tú Ah Claro Sí Completamente Ay amigo Amigo Pontus Debo irme Porque Tengo Otra Lección Ahora Tú Tuviste Muchas Clases Hoy No Sí Demasiadas De hecho Ya estoy Cansado Pero Pues Ni modo Amigo Hay que Continuar Como La Como se Dice Esclavitud Depende Sí Exactamente Como la Esclavitud Sí Bueno Pues Que te Digo Debo irme Hasta Luego Digo ¡Gracias!